Atado al recuerdo Como fiel mendigo busqué tu amor y pude hallar Tan solo una mirada, pues ya no sientes nada Como una llovista el amor se fue por mi ventana Y yo que vivía de tu amor, hoy en la soledad Viviendo de mis sueños, pues ya no soy tu dueño De tu amor no pido nada, solo queda una mirada Me conformo con tenerte en mis sueños y en mi mente Yo sin ti ya no soy nada, queda mi alma desolada Y más no sé vivir sin ti Como una llovista el amor se fue por mi ventana Yo que vivía de tu amor, hoy en la soledad Viviendo de mis sueños, pues ya no soy tu dueño De tu amor no pido nada, solo queda una mirada Me conformo con tenerte en mis sueños y en mi mente Yo sin ti ya no soy nada, queda mi alma desolada Y más no sé vivir sin ti De tu amor, de tu amor no pido nada Y con todo lo que siento por ti, mono De tu amor no pido nada De tu amor, de tu amor no pido nada Tanto que me quise y tanto que te quiero Pero contigo tengo las manos atadas De tu amor, de tu amor no pido nada De tu amor no espero nada Pero me conformo con una simple mirada De tu amor, de tu amor no pido nada Que te necesito, que te quiero Por más que no me quieras tú a mí De tu amor, de tu amor no pido nada Pero yo sigo insistiendo Porque el corazón me está doliendo De tanto quererte a ti mi amada De tu amor, de tu amor no pido nada De tu amor, de tu amor, de tu amor no pido nada Como fiel mendigo te busqué Por no conformarme con ser tu amigo De tu amor, de tu amor, de tu amor no pido nada Y fue un descuido, fue por descuido de mi parte Que por tanto amarte tu amor salió por la ventana De tu amor, de tu amor, de tu amor no pido nada Conformo con tenerte en mis sueños y en mi mente Y yo, yo sin ti ya no soy nada